La problemática de las cuencas Lerma y Balsas de Michoacán es conocida por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión. Estas dos cuencas que son detonantes del desarrollo de esta región, bueno pues atender la problemática de la contaminación que enfrenta el río Lerma y también, bueno pues estamos conscientes de la veda que se levantó en una parte en el 2011 y por supuesto ver la manera de dotar de infraestructura hidráulica para que estas aguas puedan llegar a los municipios aledaños. Para atender la demanda del agua en el municipio de Huétamo anunció la construcción de dos presas. La construcción de la posible construcción de dos presas en el municipio de Huétamo, lo que sería en la estancia y en el Chihuero. El legislador Antonio García Conejo aceptó no se ha incluido el saneamiento de los ríos de Morelia por esta comisión. Unos de ellos están encaminados, por supuesto que están contemplados. Pues están en eso, no hay nada claro pero hay muchas posibilidades que una parte sobre todo de aún más sanear más el agua o tener mayor amplitud de la planta atradora que se tiene en la parte del río hacia el valle de Querenda. Fue anunciado la construcción de dos presas en el municipio de Huétamo. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.